La reciente mamá, Pilar Rubio, ha sido la madrina del lanzamiento de la última innovación en pañales de Dodot. Y es que los nuevos Dodot Activity ya no cuelgan como otros pañales, proporcionando la máxima sequedad y ajuste para los más pequeños. Lo que más valoro para el cuidado de mis hijos es todos los productos que sean amables con su piel, que les cuiden y, por supuesto, Dodot es la marca que siempre ha estado con nosotros y que ha apostado por la tecnología y por el confort de nuestros bebés. Durante la presentación, Pilar Rubio ha realizado un divertido experimento para demostrar la nueva tecnología de Dodot Activity, que son ultra-sorbentes. Además, también ha aprovechado para hablar sobre los pequeños, Sergio y Marco, y ha confesado que le encanta el momento íntimo de estar con los niños en el cambiador. En casa cambia los pañales quien esté y a quien le toque, porque eso nunca se sabe. Tú estás jugando con uno de los niños y en cualquier momento le tienes que cambiar un pañal. Pero para mí es un momento muy especial estar limpiando a tu hijo. A la vez tenerle tan cerca, porque lo tienes en el cambiador, poder jugar con él, muerderle en las piernecitas, a mí eso me encanta, y mirarle a la cara. Yo creo que esos minutos son únicos para una madre. Recuperadísima de su reciente maternidad, Pilar ha contado que los niños están creciendo muy rápido y asegura que eso le da muchísima pena. Sobre si ampliaría la familia e iría a por la niña, de momento quiere disfrutar de los dos que tiene. Uf, ampliar la familia, pues de momento déjame que disfrute de estos dos, que da mucha guerra también, es verdad. Y bueno, yo no me cierra nada, nunca se sabe, pero de momento con dos yo creo que estamos bien. Actualmente Pilar se encuentra preparando un nuevo proyecto del que afirma que será muy bonito y personal y que dentro de poco verá la luz. Además, continúa con su programa de televisión y su blog de moda y echa mucho de menos a sus hijos cuando pasa mucho tiempo fuera. Es difícil, es difícil intentar conciliar el trabajo y la familia, porque quieres estar en todos los sitios a todas horas. Cuando estás trabajando estás también pensando, bueno, cómo estarán mis hijos, estarán bien, me gustaría estar con ellos, pero también tienes que trabajar. La guapa presentadora afirma que se encuentra en un momento muy dulce y feliz al lado de Sergio y de sus pequeños, para los que siempre quiere lo mejor y por eso piensa en Dodot como su marca de total confianza.